La proyección de estudios para alumnos de Algarrobo ha sido una constante del equipo directivo del establecimiento Carlos Alessandri de Algarrobo. Es por ello que han creado una alianza con otra institución que permitirá seguir la senda de la profesionalización. Firmar un convenio con ellos, un instituto profesional para la continuidad de estudios, donde vamos a tener becas y posibilidades de la continuidad de estudios de los jóvenes de la comuna de Algarrobo o que sean del establecimiento educacional Carlos Alessandri. Así que eso le da un plus, una posibilidad para que ellos se puedan desarrollar en las distintas áreas que la IEP en este caso ofrece o en la Universidad Andrés Bello. Así que es fantástico, muy contento por esa gestión. Eso es proactividad, eso es hacer las cosas bien, con cariño, con compromiso, voluntad de poder aportar a la comunidad. Dentro de esta posibilidad se incrementan las opciones para que los alumnos puedan seguir sus estudios dentro de la provincia y no tener que viajar fuera de ella. Hoy día los establecimientos educacionales tienen que tener un vínculo mayor con las instituciones de educación superior, sobre todo los técnicos profesionales, porque la carrera hoy día que mueve el país, el soporte del país, está en la educación técnico profesional y eso no es un secreto, es un hecho concreto. Hoy día el 53% de la población de estudiantes de tercero o cuarto medio está en un colegio técnico profesional. Un sueño hecho realidad para los docentes, quienes se proyectan con cada uno de sus alumnos. Ellos prácticamente, ¿dónde tienen que estudiar? Santiago, Valparaíso, pero San Antonio no era tan fundamental, pero hoy día con todo este tipo de convenios lo hace que trabajen y vayan a estudiar a lugares mucho más cercanos y más a la mano a ellos y no tengan que dejar tan largo. Y darle una continuidad a esto que ellos hacen, entonces para que le tengan otra visión de lo que es su preparación profesional. La institución superior ha buscado esta alianza con el establecimiento que ha generado espacios distintos para los alumnos. Tenemos la carrera de técnico en enfermería, tenemos la de construcción, tenemos desarrollo social y la de negocio. Por lo tanto los niños que estudian acá es como un trampolín para seguir estudiando una carrera técnica. Hay beneficio en la parte económica y unos descuentos que se le van a hacer a los estudiantes, ¿no es cierto? Los que se inscriban, obviamente, se matriculen con nosotros. Una noticia que mejora las condiciones a la hora de proyectar un futuro para alumnos que verán cercano y con condiciones favorables al momento de seguir estudiando.